La guerra estalló el 18 de julio, pues claro, mi quinta se iba a llamar inmediatamente. Aparte de eso, políticamente yo también pensaba, mi padre ya no estaba, porque había venido al pueblo donde verana vamos, y ya no pudo venir, ya estaba en zona franquista, toda mi familia estaba en zona franquista. Yo me incorporé, pues sería seguramente 18 de julio, a primeros de agosto, en las escuelas de La Ribera, de Mújica. Ahí estuvimos, estuvimos no mucho tiempo, y de ahí fuimos a Respaldiza. A Respaldiza, ahí estuvimos un poco aprendiendo la instrucción y todo, pero muy poco tiempo. Y luego ya, pues me parece que nos llevaron al frente de El Chandiano, por ahí. Estuvimos luego, yo no sé dónde fuimos luego, yo creo que fuimos a Alaba, pero muy poco, al Chandiano, por ahí, pero ya sabes que aquello fue rápido también, y iban diezmando a la gente. Y de ahí luego, pues estuvimos en el Enchorta, ahí dos meses, porque la posición del Gueta, ahí fue bastante lejana, ahí murió muchísima gente de las dos partes, porque claro, la posición estaba arriba, era difícil subir, se recuperaba, pero inmediatamente, al día siguiente, ellos lo atacaban, ahí anduvimos casi dos meses. Cuando esa posición se perdió, ya se jorobó todo, llegaron a Guernica, llegaron a Durango y llegaron a Bilbao. Yo estaba en Bilbao, en donde hoy está La Huella, ¿conocéis el edificio de La Huella? Ahí era el casino, ese terreno era el casino, y ahí yo estaba adentro con Buzón, Buzón que era el teniente de transmisiones, yo estaba en transmisiones, era teniente, pues yo no he llevado nunca un fusil, he estado siempre en transmisiones, en todos los sitios, entonces no había teléfonos, al principio no había ni teléfonos de manivela, luego si en Roca y había los de manivela, pero entonces la misión nuestra es seguir, te daban un sobrecito, con un papelito dentro, y que el teniente le decía al capitán, hay que atacar, hay que aguantar, hay que, y el teniente para, o sea, que el edificio que conocéis aquí arriba, que está en Santa Marina, el edificio de La Telefonía sin hilos, ¿lo conocéis? Que todavía se ve, está cerrado, pues yo estoy vivo de casualidad, yo estaba en la carretera que sube a Santa Marina, ahí había un chacolí abandonado ya, claro, y ahí dormía, estábamos dos, y ahí dormíamos dos, y yo tenía que, a mí de mitad de camino, no sé, de Begoña o por ahí, subía un individuo con un sobre, y yo mi misión era llegar a la telefonía, que ahí había pues un capitán, pues con una, con no sé, con gente, una compañía, y una de las veces salí con un papel, un sobrecito, y un avión de aquellos me vio por allí, era un caminito, pues me ametralló, claro, las malas caieron muy cerca de mí, estoy vivo de milagro. Cuando veo, cuando voy en el autobús a Bilbao, lo veo porque está en el alto del puente, que está encima de la nación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!